Atapuerca es un yacimiento de una riqueza fósil extraordinaria que cada año nos sorprende. Y así este año nos ha asombrado el descubrimiento de una cara humana. El verano de 2022 no fue como otros en la cima del elefante de Atapuerca. Este yacimiento, que ya había establecido presencia humana en la trinchera por encima del millón de años, iba a remover de nuevo la evolución peninsular. El Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social es uno de los pilares del proyecto Atapuerca. Tiene su sede en Tarragona. Los primeros análisis del fósil humano excavado este verano en la cima del elefante se hacen aquí. ¿Por qué es tan importante este resto? Estamos viendo un fragmento, al lado izquierdo, de una cara de un homínido que tiene una cronología de alrededor de un millón cuatrocientos mil años. La importancia de este fósil es doble. Por un lado es una cronología muy antigua, de las más antiguas que tenemos en Europa y sin duda en la península ibérica. Y por otro lado, que el resto que tenemos es un fragmento de cara que nos ayudará a conocer cuál era el rostro de estos homínidos y conocer también cómo evolucionó la cara que tenemos actualmente. En Atapuerca ya había aparecido además en ese mismo yacimiento otro resto muy antiguo, también otra mandíbula. La mandíbula que se encontró en el año 2007, esa tiene una cronología de un millón doscientos mil años y la encontramos en una zona similar en lo que sería la extensión del yacimiento, pero a tres metros por encima de la que hemos encontrado. En medio tenemos un paquete de prácticamente dos metros, de un paquete de sedimento, que es el nivel ocho, que es estébil, que no hay nada. Lo que podemos decir es que en Ciudad de Elefante, en dos momentos distintos, tenemos restos de los homínidos que vivieron allí, que además ambos dos tienen más de un millón de años, cosa poco corriente en Europa. Vamos a sacar una información del laboratorio, conocemos la fauna que tenían en la época, por los registros que estáis teniendo, sabemos la industrialítica. ¿Con todo esto podemos hacer una idea de cómo vivían? Sí, sí, bueno, de entrada son cazadores y recolectores y por tanto no son sedentarios, casi con total seguridad. Con tan poca información como tenemos de Elefante, que es el más antiguo de los yacimientos de Atapuerca, no podemos hacernos un mapa general de cómo vivían, pero sí podemos ver que durante toda esa época, 1,4 millones de años, 1,2 como el fósil de T9 y después los fósiles que no son humanos, pero sí los restos de industria y algo de fauna con marcas de corte de niveles inferiores de grandolina, todos ellos tienen una presencia humana muy ligera, es decir, como presencia no es intensa. Estos son visitas prácticamente individuales. Esta gente, por mucho que haya población en Europa, se mueven muy individualmente, son merodeos. La primera gran ocupación que realmente tenemos es la de T6 con el monte Césor. Cuando el estudio de los fósiles depositados en el IPES haya concluido, estos serán trasladados a Burgos a las dependencias del CENIE. Aquí tenemos, voy a decir, verdaderos tesoros y por eso los atesoramos en un lugar muy especial. Una caja fuerte, bueno, como la de los bancos de las películas, qué grosor, cuánto puede pesar esta puerta. Bueno, pues unos, estimamos que son unos 1.800 kilos, o sea, es una puerta de seguridad acorazada como la que tendrías en un museo. Bueno, un museo y un banco. Y doble puerta también veo, ¿no?, para proteger completamente la... Exactamente, es una antesala para permitir o impedir que entre aire a contaminación del exterior. Aquí conserváis los huesos más significativos de Atapuerca. Sí, esto en realidad es una cámara acorazada, es un cofre del tesoro al que se conservan aquellas piezas especiales, en su mayoría los fósiles humanos, o aquellas que se considere que pueden ser singulares por su importancia. Claro, el auténtico tesoro. Esta caja fuerte, que en el fondo es una gran caja fuerte, ¿cómo se puso a hacer en el museo? Porque hubo que hacerla después. Claro, esto todo ha sido una obra nueva, esto es un acorazamiento, o sea, podemos decir que la cámara de seguridad acorazada es toda la habitación. O sea, estamos dentro de un espacio estanco, monolítico, hermético, completamente aislado del exterior, con su propio sistema de climatización, de control de temperatura y de humedad, y además protegido contra cualquier agresión. Es decir, tiene sensores de movimiento, sensores sísmicos, agresiones térmicas... Un búnker que gustó de los tesoros, vamos a ver algunos, si te parece. Exactamente. Bueno, pues aquí estamos, estos son... Los tesoros. Los tesoros. Y muchos de ellos han transformado la ciencia, ¿no? Han transformado nuestra propia historia, de los que hacen reescribir o completar la historia de la humanidad entera. Esto es patrimonio de toda nuestra especie. Y aquí tenemos, sobre todo, pues las piezas más significativas de algunos de los yacimientos más importantes de Atapuerca. Aquí tenemos, por ejemplo, la mandíbula que se halló en el yacimiento de la cima del elefante. Estaríamos hablando con 1,2 millones de años de una de las primeras poblaciones en llegar a Europa, y que cambió completamente la historia del tiempo en el que empezaba a haber humanos en Europa. Pero bueno, esto vino después de haber batido ya ese récord con los restos de Homo antecesor. Aquí tenemos Homo antecesor, que se han encontrado en el yacimiento de la Grandolina, en el nivel de TD6. Estaríamos hablando aquí de una antigüedad de 860.000 años. Y con estos restos, el equipo de investigación de Atapuerca nombró una nueva especie. Y es una nueva especie porque tenía una serie de características que no se habían visto antes en el registro fósil. Lo que estamos viendo es que cualquier cosa que parece que ha ocurrido en Europa durante el último millón, un millón y medio incluso podemos aventurarnos, ha sucedido en este territorio, Atapuerca lo ha atrapado. ¿Nos faltaba nuestro primo el neandertal y apareció? Nos faltaban los neandertales, que parece que es esa especie tan conocida y tan abundante en todos los sitios. Sabíamos que estaban porque teníamos evidencia de sus herramientas en algunos yacimientos, pero nos faltaba el neandertal, ¿no? Y lo hemos encontrado. Estaríamos hablando de un parietal, de un neandertal que se ha encontrado en el yacimiento de Cueva Fantasma. María Martínón Torres, directora del centro, ha estudiado estos y otros fósiles desde hace años. Su criterio científico está reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. María Atapuerca supone sumergirnos en el abismo del tiempo. Y hablamos de unas dataciones imposibles de imaginarnos, ¿no? Este resto tiene 1,2 millones de años. ¿Quién sabe si llegaría hasta 1,4 la cara que ha aparecido en esta campaña de excavación? Son dos piezas importantísimas. ¿Qué esperamos obtener del estudio de ambas si podemos definir la especie o podemos definir su origen? Estamos en el CENIE trabajando para tener una datación precisa y ver la relación que existe entre ellos. Gracias a ese fragmento, a esa cara, podremos investigar al menos, si no, a qué especie pertenece, si es o no lo mismo que tenemos en la grandolina. Es decir, la pregunta es, ¿es esto también homo antecesor? El análisis de estos fósiles de la Sima del Elefante y de otros restos humanos como los de Orce, ponen sobre la mesa una duda. ¿A qué especie pertenecían? ¿A qué tipo de humano? ¿Podría tratarse de una evolución local? ¿De una variación procedente del Oriente Medio? Una vez que tenemos ya poblaciones de homínidos fuera de África, algo que podemos documentar en al menos 1,8 millones de años, en el yacimiento de Demanise, en la República de Georgia, en el Cáucaso, tenemos que pensar que esos homínidos pueden dispersarse y pueden evolucionar y cambiar ya fuera del continente africano. Entonces, desde ese momento lo que estamos viendo es que esas poblaciones pueden estar dando migraciones que nos encontramos en Europa e inmigraciones que nos encontramos en Asia. No todas las poblaciones que tenemos en Europa y en Eurasia tienen que obedecer necesariamente a una salida nueva desde el continente africano. Entonces, probablemente tengamos un origen asiático, pero cuando digo un origen asiático para estas poblaciones primeras de Europa, no me refiero necesariamente a que vengan de China, pero sí a lo mejor de un verdadero cruce de caminos como puede ser el Próximo Oriente. Precisamente allí tenemos yacimientos como puede ser el de Neshe Rambla, que era una mandíbula primitiva, pero que ya apuntaba características neandertales. Nos está hablando precisamente de la idea de que quizá los neandertales, que es una especie que conocemos eminentemente en Europa, tengan un origen asiático y vengan de poblaciones antecesoras que ya estaban en Oriente Próximo. Entonces, lo que vemos cada vez más es que Asia cobra un protagonismo que antes no tenía frente a la cuna africana. La zona palestina-israelí es una zona de paso obligado, también con otra zona de paso obligado, que es el continente arábigo, que ahora estamos viendo que hay restos arqueológicos muy, muy antiguos y que hubo periodos en los que pudo haber salidas de África que no fueran necesariamente por el corredor levantino, pero lo que es indiscutible es que es el lugar de salida preferente desde África y que, en consecuencia, todo pasó para ahí. ¿Eso qué facilita? Pues que el cruce entre especies sea mucho más frecuente, lógicamente, si existe un corredor bastante delimitado desde el punto de vista de la extensión territorial y por ahí están pasando especies de salida y de entrada, de salida y de entrada, es lógico que sea una zona nuclear desde el punto de vista de los impulsos en la evolución humana. La escasez de fósiles humanos por encima del millón de años de antigüedad pone las cosas difíciles a los investigadores. Uno cuando piensa el imaginario que tiene de la evolución antropológica va viendo que antes teníamos como caras bestiales, toscas, los hícos para adelante, que nos vamos refinando de alguna forma, permíteme, hasta llegar a nosotros, más gráciles. Sin embargo, miro esta cara con 1,4 y no veo que sea brutal, ni lo veo, lo veo bastante grácil. Esa es una de las grandes incógnitas y de las grandes importancias de este hallazgo, esa gracilidad que tiene la cara, que además nos permitirá compararlo, por ejemplo, con la otra especie que tenemos en Atapuerca, antigua también, como es Homo antecesor, que también tiene una cara muy moderna. De hecho, cuando esos restos humanos se les dieron una especie nueva, uno de los rasgos que tenía precisamente es que tenía una cara muy moderna, una cara muy sapiens. Como si empezáramos un poco a perder esa identidad africana, o ganar una identidad europea, y ese cambio que empieza probablemente a reflejarse en otras poblaciones como Homo antecesor. Empezamos a ser nosotros. Podríamos que decir Homo antecesor es el origen de esa humanidad emergente, ese cambio importante en el que empezamos a ver rasgos que encontraremos en Homo sapiens y en Homo neandertalensis. Por eso, Homo antecesor fue una gran revolución, podemos decir, en nuestro árbol, porque tiene una serie de características en sus dientes, unos dientes primitivos, algo que no era de sorprender, dada la antigüedad que tenía, pero viene combinado con lo que llamamos una cara moderna. Y esa combinación de rasgos nos hace ponerlo en un lugar especial en el árbol, lo más cercano que tenemos para imaginarnos como era el ancestro común de sapiens y de neandertales. La posible ascripción al género humano de unos restos fósiles excavados en 1982, en Ventamicena, Granada, ha dejado una sombra de duda que la paleontología humana todavía no ha resuelto a gusto de toda la comunidad científica. Sin prejuicio de que los yacimientos de Orce tengan probada y reconocida la presencia humana más antigua de Europa Occidental, gracias a un diente infantil y a miles de piezas de industria lítica y una colección de marcas de acción antrópica. Es un fósil que yo pienso que es un fósil importante, porque aunque solo sea por su carga simbólica lo tiene, es un fósil que estará sometido a revisión. Emiliano Aguirre, precisamente, él dice que cree que sí puede ser, perfectamente correspondiente con un homínido, que se llamaba entonces homininos, que los llamamos hoy, y por lo tanto, Emiliano Aguirre, quede manifiestamente claro que no fue nunca contrario a esa atribución. Lo que sí recuerdo es que cuando se publicó como humano, la parte del endocráneo no se había limpiado todavía. Y entonces la famosa cresta, esta, objeto de tantos debates, que luego fue la clava de las investigaciones de Domènech Campillo, muy bien documentadas y un investigador, en mi opinión, muy reconocido. La cosa está a su júdice. A mí me parecería muy bien que se revise estos fósiles de Ventamicena, no solo el famoso fragmento craneal, sino algunos otros también que están atribuidos a los homininos por las investigaciones de José Giver. Estamos delante de unos restos de unos fósiles de extraordinaria importancia y que han generado un gran debate en la comunidad científica a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Esto es un fragmento de cráneo y dos fragmentos de diáfisis de húmero que aparecieron en el yacimiento de Ventamicena, por tanto, su cronología es en torno a 1.600.000 años. Bueno, aparecieron en los años 80 y, como bien has dicho, han generado un acalorado debate que aumenta. Vamos a centrarnos en el debate. Su descubridor, José Giver, entendió que eran restos humanos. Otras personas entienden que no lo son, otros científicos. ¿Cuál es el estado de debate en la actualidad ahora mismo en torno a estos huesos? Lo que más se ha debatido ha sido el fragmento craneal. Hay quien lo atribuye a homo, hay quien lo atribuye a la parte posterior del cráneo de un équido, también la parte frontal del cráneo de una hembra de rumiante. Yo creo que tenemos que esperar el futuro, quizás, nos depare analíticas, nuevas técnicas que permitan dilucidar este tema que es de vital importancia para la presencia humana en el continente europeo. ¿Pudieron haber coexistido varios grupos humanos en la península ibérica hace un millón de años o más? ¿Se pudo producir? Sí. ¿Es probable? Poco probable. Esto es algo que discutimos, ¿no? Las proyecciones sobre qué cantidad de homininos pudo haber en la península ibérica. Yo pienso que muy pocos. Lo que pasa es que, claro, muy pocos, durante muchos miles y miles de años, pueden dejar muchos restos de su actividad y de su presencia. Los representantes del género homo hasta nuestra especie nunca hemos sido muy numerosos. Que seamos capaces de registrar esa evidencia en todos los episodios en los que ha habido humanos aquí no nos puede llevar a una imagen, voy a decir falsa, de continuidad y de estabilidad de estas poblaciones. Creo que estos homínidos estaban muy condicionados por el clima, por las condiciones del ambiente, y que realmente han entrado en Europa, y los tenemos reflejados aquí en la península ibérica, cuando las condiciones ambientales y climáticas eran favorables. Y que cuando estas condiciones cambiaban, o bien se iban a refugios, es decir, vaciaban o casi vaciaban Europa, o en algunos casos podían sufrir extinciones. Entonces creo que es una historia no tan lineal, a lo mejor, como queremos pensar. Si es importante conocer cuándo entraron los primeros homínidos en la península, igual de relevante nos parece el saber por dónde lo hicieron. Existe un vivo debate científico en torno a esta primera ruta de entrada. ¿Entraron necesariamente por los Pirineos? ¿Pudo haber entradas antiguas? Y hablo ya de cientos de miles de años o millones de años por el sur desde África. Creo que nunca podemos cerrar posibilidades. Ahora, si me preguntas cuál creo que es el camino principal por el que han estado entrando poblaciones en Europa, realmente creo que ha sido por todo la vía del círculo mediterráneo, que es donde tenemos muchísima más evidencia fósil y arqueológica de esa presencia importante, ya con otro peso demográfico. ¿Por dónde se produce el primer poblamiento de la península ibérica? No lo sabemos. Todo el mundo tiende en los últimos años a pensar que se produce desde el oriente. No lo sé. En torno a la mitad del pleistoceno medio, algunos tenemos la convicción de que entran desde África. Y no sé por qué no podría ser que también en el pleistoceno inferior. No encuentro datos suficientemente contundentes para descartar esta opción. El pleistoceno inferior está muy poco estudiado en Europa aún. Ahora mismo tendemos a pensar que el Próximo Oriente fue muy importante porque si nos vamos a Georgia es donde encontramos esos humanos con 1.800.000 años que probablemente son los antecesores de cualquier población que encontremos en otras partes de Europa. La verdad es que yo no sé qué pensar. Tiendo a pensar que es más fácil Próximo Oriente en sur de Europa. Pero sí es cierto, es cierto que el tufillo africano de las industrias de la península ibérica y la presencia de dos yacimientos con fuertes parámetros tecnológicos africanos como Fuentenero y Barranco León frenan la cosa. No tenemos evidencias directas de ese paso del estrecho. Sí que hay algunos indicios relacionados con la industria lítica tallada, la presencia de esferoides, de subesferoides aquí y el conjunto... Esferoides que lo encontramos en África también. Lo encontramos en África efectivamente y que están presentes en el yacimiento de Barranco León anticipando 400.000 años lo que ocurre en otros yacimientos del continente europeo. ¿Contempla de una forma que los humanos de Orce pertenezcan a las primeras oleadas de salida humana de África? No, las primeras oleadas de salida de África las tenemos en China, en concreto en el yacimiento de Changcheng con 2.100.000 años. Por tanto, Orce es fundamental para entender el primer poblamiento humano de esta parte del continente euroasiático, pero no para la primera dispersión de los homininos fuera de África.